Buenas tardes, la cosa de prensa previo del partido ante lo de Las Palmas, ya sabéis, la notéis la mano, os presentáis y forméis la pregunta que consideréis oportuna. Bueno, las bajas seguras de Víctor y de Fede Sanemeterio y luego, pues, los minutos, los segundos y las horas de aquí al partido van a ser determinantes para poder recuperar al máximo número de jugadores posibles. ¿Nos pregunta? Diego, que viene la idea de la gente este. ¿Ha sido la semana más difícil hasta la hora de preparar un partido por todo esto y también teniendo en cuenta que hay un par de sancionados por el que tampoco va a poder contar? Bueno, está claro que nos gustaría contar con todos y está claro que ha sido una semana un poquito accidentada en lo que se refiere a jugadores que se han tenido que retirar del entrenamiento, pero como digo siempre, somos un equipo en mayúsculas y si algo tiene este equipo es que los jugadores que no vienen jugando habitualmente se preparan a fondo, se preparan muy bien durante todos los entrenamientos. Somos un equipo porque estamos todos preparados para poder jugar, para poder competir y en ese sentido, pues, es una semana en la que tenemos la máxima ilusión y aquellos que se pongan la camiseta y salgan en el once titular o entren desde el banquillo, más los que estarán en la grada, todos apoyaremos al equipo y estaremos, pues, como hemos estado durante toda la temporada, ¿no?, siendo un equipo mayúsculas. Bueno, también es verdad que tienes menos referencias, ¿no?, está claro que hay menos patrones, ¿no?, estables o menos rasgos que tú puedas identificar, ¿no?, con respeto a otros equipos que llevan más tiempo como entrenador, además de las, también de las bajas que puedan tener ellos. No obstante, siempre digo, esto es un juego de jugadores, el fútbol es un juego de jugadores, en esta categoría da igual lo que conozcas o te conozca el rival, al final, como depende de muchos pequeños detalles, en la igualdad está la competición y que estés acertado o que ganes un duelo individual o que aciertes en una acción ahora un parado o que tu momento del partido lo aproveches, pues, eso normalmente es lo que decanda a los partidos, ¿no? Bueno, la dificultad está ahí, pero nosotros, sobre todo lo que quiero es que el equipo sea, pues, lo más parecido posible a su mejor versión, ¿no?, dentro de nuestra identidad. ¿Una pregunta más? Sí, ¿qué partido esperas, Diego? ¿Crees que en las palmas va a tener la pelota o la va a dar a vosotros o se va a representar más que el partido esperas en un minuto? Bueno, cuando hablamos así parece que... Venga, te la dan, se la dan, otras veces está... A ver, Javi, espero evidentemente un partido con victoria para el Granada, eso es lo que deseamos y lo que queremos todos, pero yo creo que es un partido ante un rival con un nivel técnico muy alto, un rival con un nivel técnico muy alto, una plantilla fortísima, un equipo que, como tengas un error o como se encuentren cómodos en el juego, pues ya hemos visto que ha sido, creo que es el primer equipo que ha ganado en Coruña, ¿no?, este año, con lo cual, y eso lo ha hecho apenas hace una semana, estamos hablando de un equipo con un potencial tremendo y que además es uno de esos partidos que se va acercando el final de temporada y bueno, y para ellos, pues como ha comentado su entrenador, pues tiene tinte de definitivo, ¿no? Entonces, aunque bueno, definitivo en fútbol, yo creo que pase lo que pase, sinceramente, pase lo que pase este domingo, Las Palmas es un equipo con un potencial y con una fortaleza que, bueno, que todavía queda muchísima, muchísima liga para poder conseguir sus objetivos, ¿no? Pero sí que me espero, es un partido de mucha igualdad, de mucho nivel técnico por parte de ellos, de que los dos equipos vamos a querer tener el balón, los dos equipos contraatacamos bien, los dos equipos tenemos argumentos de balón parado, los dos equipos tenemos una mentalidad competitiva importante, experiencia, oficio, bueno, creo que ingredientes de un gran partido. Igual tiene que probar a un jugador en una posición poco habitual durante las semanas, por días, hasta semanas, hemos visto que a la derecha, que me imagino que sea una de las soluciones, no sé si hay alguna cosa más probada o no en una tropa cerrada, o si se puede... Lo que hemos probado lo hemos probado a puerta abierta, hemos probado muchas situaciones, no solo para este partido, sino para lo que nos queda, ¿no? Es decir, ahí hay, evidentemente, tenemos que hacer un poquito, pues, recomponer cosas, incluso de cambio de sistema en un momento dado, o situaciones que podamos necesitar, insisto, no solo para este partido, sino para lo que viene. Lo que ocurre es, como tenemos varios jugadores en la incógnita de si van a poder llegar o no, pues, todavía eso complica un poco más. No obstante, saldremos con 11, y saldremos a competir, y ahí necesitamos que todo el granadinismo esté, pues, esté con nosotros, esté apoyándonos como lleva todo el año, y tenemos que competir al máximo este partido ante un rival fortísimo, un rival que nos va a poner seguro las cosas muy difíciles, y nosotros, pues, queremos ser lo más parecido, como te decía, a nuestra mejor versión, y que es un partido que tenemos que competir entre todos. Quedan 12 jornadas, y, bueno, son de esos momentos en los que necesitamos que nuestra afición, como siempre, esté al máximo apoyando, compitiendo, luchando, sufriendo, y esperemos que al final del partido, disfrutando de una victoria. Luis. Sí, Luis Luis, por la verdad de hacer. Precisamente, en el grado de jornada, que es un mundo en segunda dirección, ¿qué es lo que más incide, o, digamos, lo que, no sé si es algo en lo que más trabaja, digo que, lo que más incida es para que no se desvíe en absoluto el equipo en esa idea que pueda tener en esta recta final del campeonato que puede ser decisivo? Sí, el día a día, Luis. Como nos cuesta tanto, nos cuesta tanto el día a día, yo creo que ese es el mejor argumento que tenemos. Cada partido, cada día hay nuevas adversidades, cada día te tienes que reinventar, cada día tienes que intentar seguir haciendo bien lo que haces bien, intentar hacer muy bien aquello que normalmente tienes una muy buena nota, la quieres todavía mejorarlo, mejorar, evidentemente, aquellas debilidades que también tenemos, es decir, en definitiva, estamos tan inmersos en ese día a día que creo que todo nuestro foco está ahí. Y como encima sabemos lo que nos cuesta, pues, que nos cuesta, como digo, tenemos que, sí, le he dicho más de una ocasión, nuestras opciones pasan por ir al límite de nuestro límite y en eso estamos, ¿no? No tenemos tiempo ni para pensar en otra jornada, ni para distraernos y mirar hacia los lados, porque nos distraeríamos y realmente perderíamos opciones de poder optar a ganar. Y este equipo, si algo tiene, es ambición, es ilusión, es vivir el partido, vivir el presente, competir. En eso estamos. Muchas gracias a todos. Venga, gracias a vosotros. Gracias.